Tú que me escuchas, amigo mío, amigo del alma Tú que te empeñas en vivir la vida solo por vivirla Yo te comprendo, comprendo tus luchas y tu sufrimiento Lo que estás viviendo, hace tiempo, amigo, lo viví también Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Él puede llenar, llenarte de gozo, llenarte de luz Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Él puede llenar, llenarte de esperanzas a tu corazón Si alguno quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Porque el que quiera salvar su vida, la perderá Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará Tú que me escuchas, amigo mío, amigo del alma Tú que te empeñas en vivir la vida solo por vivirla Yo te comprendo, comprendo tus luchas y tu sufrimiento Lo que estás viviendo, hace tiempo, amigo, lo viví también Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Él puede llenar, llenarte de gozo Llenarte de gozo Llenarte de gozo Llenarte de gozo Llenarte de gozo